Música Primero remarcar esta posibilidad de trabajar articuladamente entre la Nación y la Provincia Ya en dos oportunidades recibimos al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Hoy recibiendo a la Ministra, la verdad que nos sentimos acompañados como gestión Y creo que lo mejor que nos puede pasar es trabajar articuladamente Nación, Provincia y Municipio En una materia tan sensible para la comunidad, para todos los vecinos Así que creo que esto también es transmitirle tranquilidad a los vecinos Que tanto la Nación como la Provincia y el Municipio estamos muy dedicados Y sobre esta problemática tan central Y creo que estos son avances concretos Estamos hablando de un centro de monitoreo que realmente va a ser un avance importantísimo En tecnología, tecnología de primera Y que va a abarcar todo el distrito, de punta a punta Todo el distrito va a estar abarcado Además de los patrulleros nuevos Del equipamiento que hemos recibido también para la policía local Así que realmente se están dando pasos contundentes Y creo que esto es un trabajo en conjunto que lo tenemos que seguir reforzando Sí, me parece interesante que tengo una pregunta más para la ministra Estamos hablando de todo lo que es la pelea que está dando la gobernadora Virán En este caso Provincia de Buenos Aires Contra lo que ella llama contra las magias y contra la corrupción policial Usted sabe que desde acá, desde La Plata Desinvocó un caso que tuvo influencia nuevo a nivel nacional Que es el llamado La Causa de los Obres Con nueve ex jefes policiales procesados Esperando el juicio oral en libertad Hace una gobernadora Virán en ese sentido Dijo algo como ¿Qué mensaje le está dando la justicia a la sociedad? También se necesita el apoyo a la justicia para poder combatir Todo el control que tiene Bueno, con los cuartos estamos trabajando con un sistema internacional Que se llama PBIP Es un sistema de control de contenedores Para que estén descontaminados de droga Y trabajamos con todo un sistema que tiene la mayor tecnología y lealtad Que son los perros antidrogas Los perros antidrogas son lo mejor que hay para descubrir droga Porque en los cuartos hay como dos modalidades Una modalidad que es cuando viene ya adentro de un contenedor Intenta irse para Europa Para eso nosotros hemos pedido como nación, como país Que ustedes saben que nuestra hidrovía es un agua internacional Es como si estuviésemos afuera de las 200 millas Entonces no se puede tocar Un barco que anda por la hidrovía No se puede tocar Entonces hemos tenido reuniones con Brasil, con Paraguay Para poder tener injerencia en esos barcos Junto con la policía paraguaya y la policía brasileña Para que no salgan contenedores con droga Que se ha descubierto droga No sabemos si sale de acá o si sale de un puerto brasileño Pero se ha descubierto en Israel, en Italia En muchos países de Europa Así que la Argentina o la hidrovía es un canal de exportación